Que lo que, que, que lo que, que, yeah Que lo que, que, que lo que, que Let me go, suelta Muy igual, muy igual Breaking Bad, Breaking Bad Master Company, ajá, ajá, ajá Ella se ha llevado el disco a bailar Y se viene sola bailando Huepo, huepo, sudando Ella se ha llevado el disco a bailar Y se viene sola bailando Huepo, huepo, sudando Porque le gusta Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Porque le gusta más Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Porque le gusta Le gusta la rumba extrema Movimiento de cadera Se pone colenta Ay Dios mío, ¿quién la frena? Moviendo la pompa Después moviendo la carretera Moviendo la pompa Incluso moviéndola Pum, pum, pa Mueve la pom, 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 pum, pa Ella lo que quiere es que me pegue Por detrás, tras, tras Es que dé bien duro, bien duro Alba, que esto no va a acabar Ella lo que quiere es que me pegue Por detrás, tras, tras Es que dé bien duro, bien duro Alba, que esto no va a acabar Y mueve el pom, dale presión Yo quiero caer en la tentación Y partalo Sin compasión Y mueve el pom Con seducción Y mueve el pom, dale presión Yo quiero caer en la tentación Y partalo Sin compasión Y mueve el pom y mueve el pon 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 DJ Pelot la máquina DJ Pico la amenaza luego el guapo la compañía Hernán Pala ya se ha llevado el disco a bailar y se viene sola bailando Sudando Porque le gusta más Ella sale para el disco a bailar Y se viene sola bailando Sudando Porque le gusta más Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Porque le gusta más Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Porque le gusta más Le gusta la rumba extrema Movimiento de cadera Se pone coleta Ay Dios mío, ¿quién la frena? Comiendo la bomba Estoy moviendo la carretera Moviendo la bomba Yo estoy moviéndola Y mueve el bomb, dale presión Yo creo caer en la tentación Sin compasión Y mueve el bomb, dale presión Yo creo caer en la tentación Sin compasión Y mueve el bomb Mueve la bomb, 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 bomb Mueve la bomb, 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 bomb Mueve la 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 bomb, bomb, bomb DJ Pelón La máquina DJ Pipo La amenaza Tú sabes Llega igual Black in basketball Quédate quieto Si no sabes de esto ¿Ok? ¡Suscríbete al canal!